Ni la reina más poderosa podrá separar a estos cuatro contendientes. Combat Space presenta Carl Frampton vs. Raúl Hidales por el título Super Gallo Intercontinental Vacante FIB y Lucian Butte vs. Carl Frog por el título Super Mediano FIB en vivo desde el Reino Unido este sábado por Combat Space el mejor boxeo del mundo. ¡Gracias!